En Morelos, por lo menos 33 presidentes y presidentas municipales estarían en condiciones de aspirar por la reelección. Alfredo Javier Arias Casas, consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y presidente de las comisiones de organización y partidos políticos, así como de asuntos jurídicos, explicó que cada partido político realiza procesos de selección interna para establecer las bases y determinar a sus candidatos. Para el periodo electoral local que está en marcha están en juego 240 cargos de elección popular, de los cuales un espacio es para la gubernatura, 12 diputaciones, 33 presidencias municipales y 33 sindicaturas. El alcalde que se encuentra en funciones y cumple con los requisitos que establece la ley tiene salvaguardado su derecho de participar, primero dentro de su proceso de selección interna en su partido, para volver a ocupar el cargo que le corresponde, declaró el consejero. Pero es importante que los partidos que postulen a presidentes municipales para participar en la reelección deban cumplir con temas como paridad de género, indígenas o grupos vulnerables, entre otros. En Morelos, de 33 municipios que renovarán sus autoridades municipales, tres están por concluir su encargado por segundo periodo consecutivo y son Jutepec, Jujutla y Coatlán del Río, por lo que el resto, es decir, en 33 municipios, tienen la opción de participar por un segundo periodo consecutivo. Algunos alcaldes como José Luis Uriostegui Salgado de Cuernavaca, ha hecho pública su intención de participar en el proceso electoral que está en curso, a través de la reelección, pero para ejercer su derecho, se tendrá que hacer a través del partido que lo postuló en el proceso anterior o mediante un partido que haya formado parte de la coalición que originalmente lo llevó al cargo que actualmente ostenta. También se puede realizar por la vía independiente, pero debe cumplir los requisitos, entre ellos, haberse separado de su partido e inscribirse dentro de las etapas y las fechas correspondientes, como aspirante a candidato a una diputación o ayuntamiento por la vía independiente. La aspiración de Uriostegui Salgado se realiza en medio de múltiples cuestionamientos por la falta de resultados durante su actual administración, como los constantes problemas por la falta de agua e inseguridad. En una situación similar, se encuentra el Edil Rafael Vargas Muñoz, de Huitzilac, debido a la violencia sin control que se ha registrado en esa localidad, así como la falta de empleo y crecimiento económico. Mientras que David de Mesa Barragán, alcalde de Tepoztlán, es constantemente cuestionado por su falta de actuar respecto a la actividad turística de la entidad, evitar el consumo desmedido del alcohol, debido a que esto podría llevar a la pérdida del distintivo de Pueblo Mágico y la escasa inversión que permite el desarrollo de esta localidad. Aunque los presidentes municipales antes mencionados tienen la posibilidad de reelegirse, será la ciudadanía la que se encargue de evaluar su desempeño y terminar con sus aspiraciones.